Gracias, Capi. ¿Usted sabe cuál es la vecindad más antigua de la Ciudad de México? Bueno, mi compañero Frenar Güell se dio la tarea de buscarla como parte de este trabajo especial que realizó sobre las condiciones en las que vive la gente ante la necesidad de tener un techo. Hoy vamos a conocer a la señora Lupita de 70 años de edad y a la familia Hernández. Habitan el predio más antiguo de la capital del país, construido en el año 1627. ¿En qué condiciones vive? Acompáñenme. Cuando yo me vine de mi pueblo, entré a trabajar aquí. Yo vine de Yopul, que ahí es donde le digo. Y de ahí me vine para acá, entré aquí a trabajar. Trabajé con todas. Pues ya me quedé aquí trabajando. Y ya me quedé a vivir aquí. Las ruedas en el techo de lámina con más de 5 metros de altura dejan ver el desgaste del predio. Con más de 400 años de su construcción, las paredes comienzan a desmoronarse. Esta es mi cama, este es mi refrigerador, pero pues no, todo está tirado porque no tengo con qué, mire, todo se cae. La señora Lupita duerme entre su fe. ¿Con quién duerme acompañada? Con mi señor de misericordia y la virgen de Guadalupe. Entre adobe, piedras volcánicas y de río, la señora Lupita comparte esta vivienda con la familia Hernández. Pásen, esta es mi recámara. A ver, espérame. Nada más que, disculpen el tiradero, no se vaya a caer. Sergio es hijo de la señora Josefina. Esta es mi casa, y pues esa es donde yo vivo, las pequeñas comodidades, y pues trabajando y echándole ganas pues se tienen las cosas, ¿no? No me hace falta nada, y pues vivir más que nada en una vecindad antigua, el orgullo que tendría, ¿no? Como yo lo tengo ahorita. En el corazón del centro histórico de la capital del país, la fachada marcada con el número 5 de la calle Las Cruces, En este lugar, ubicamos un edificio construido en 1770. Es habitado por la señora Eva Ramírez y su hijo, Enrique García Ramírez. Llegaron aquí a raíz del temblor de 1985. Nosotros somos del 85, y nosotros vivimos en misioneros, y de ahí nos dieron acá, a mi hijo y a mí. Entonces, por eso vivimos aquí. ¿Por qué vivir en un lugar tan antiguo? Pues por necesidad, más que nada. Pues ahora sí que aquí nos tocó vivir. Llegamos a este lugar en 1985, a la fecha. Este lugar lo damnificó Miguel de la Madripa, los subvivientes del terremoto 85. Porque nosotros en el 85 se nos cayó la casa, se nos cayó nuestra casa. Vivíamos al lado del Hospital Juárez. El Hospital Juárez se cayó, un edificio al lado. Nosotros vivíamos, se cayó ese edificio. Sin duda, uno de los rasgos más evidentes en México, es la desigualdad. El tiempo pasa, el mundo evoluciona, la pobreza aumenta. Pero las carencias no representan un obstáculo para la felicidad de las familias. Para imagen, Efraín Arbúñez. De verdad, impresionante, ¿no? Peligroso, pero impresionante. El 1% de la población en México vive en pobreza extrema. Y este es el rostro de la realidad que les presentamos a lo largo de esta semana. ¿Te imaginas, Paco, acostarte a descansar y escuchas de fondo que simplemente se está desmoronando la pared de tu habitación y parte del techo? Es lo que vive la señora Lupita todos los días. De 1631. De 1627 la construcción. De 1627 la construcción. Más antigua para vivir en la Ciudad de México. Y, pero, además, tú lo estabas mencionando mientras estábamos viendo este reportaje. Por supuesto que están contentos, están felices de vivir en donde viven. Pero esto es peligrosísimo. Es muy peligroso, pese a las carencias que tienen todas estas familias en este reportaje especial a lo largo de esta semana. Notamos, Paco, que las carencias no es un obstáculo para que ellos vivan felices. Viven en convivencia con su familia. Y esta es parte de las carencias. Ahora que estaba viendo la nota de los diputados, ¿cuántos se van a embolsar este fin de año? Todos los recursos que se llevan, que en realidad se roban. Todo lo que están destinando para la fiesta de Rubí. El gran apoyo que existe a través de las redes sociales. ¿Por qué no apoyar a este gran número de personas? Personas que parecen que están invisibles, que simplemente no les hacen caso, que simplemente están en el abandono. Ellos realmente necesitan todo este apoyo. Todo este apoyo que están destinando para llevárselo en sus bolsillos los diputados o destinados para la fiesta de Rubí. A ellos tenemos que apoyar, Paco. Así es. Gran reportaje de toda la semana. Gracias. Felicidades. Un placer. Gracias.